¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi... ¿Quién? Luigi. ¿Y quién es Luigi? Yo solo conozco a Drip, Skiller y Pato. Luigi, el güey que está desde que inició el canal. El que tiene la voz de Yo Soy Plex. ¡Ah! Luigi, el dude que solo ha subido como 5 videos. ¡Ándale! Sí, ese soy yo. ¿Puedo seguir? Sí, dale, ya me acordé. ¡Perfecto! Así que sí, gente, ya estoy de vuelta con muchas ganas de subir video. Ya estoy de vacaciones. Dos meses enteros que de verdad que yo ya necesitaba. Y vengo a traerles un top jugoso. Uno bueno. Uno que tal vez causará polémica. Y es... ¿Cuál es el mejor arma del juego? Metí todas y cada una de ellas. Desde lanzacohetes hasta la pistola predeterminada. Claramente saqué las duales y el arco. Pues porque las quitaron en el parche de hoy. De verdad que esas armas no me importaban. Y el arco estaba re roto, mae. Entonces, mejor que lo sacaron. También este top lo hice con ayuda de ustedes. El día de ayer hice una encuesta, por así decirlo. En el que les pregunté cuál era su arma y objeto favorito. Y por qué. Y yo dije, bueno, van a... Va a haber 100 comentarios. Y no, gente. Hubo más de 400. Creo que ahorita ya en el momento en el que estoy grabando el video. Ya está. Hay más de 500. Y eso se los quiero agradecer. Porque eso demuestra el apoyo que nos dan. Y el cariño que nos tienen. Y nos apoyan para hacer estos videos. Ahora sí, recuerden que pueden seguirme en Twitch. Twitch.tv barra Soviet Luigi. Y que pueden usar el código gorilasoviético en la tienda. Si compran algo, nos pueden mandar captura a nuestro Twitter. Arroba el Sovietgorila. Y les daremos retweet y un sabrosongo fab. Y ahora sí, sin más preámbulos. Comencemos con este top. Por cierto, disculpen por... Porque soy rebot. Juego muy mal al fornite. Y entonces solo les pude sacar este gameplay. Ahora sí, vamos con ello. Empezamos con el top 20. Y tenemos el sniper semi-automático. Un francotirador que sinceramente yo no entiendo. Y creo que nadie de la comunidad lo hace. El por qué caray lo metieron de vuelta. O sea, nadie, pero nadie lo pidió. O sea, vamos a ver. Que ni siquiera lo anunciaron ni nada. Simplemente lo metieron en una actualización random. De esas de mitad de semana. A ver si alguien se daba cuenta. Y le daban las ganas de usarlo. Pero pues así empezamos con este sniper en el top 20. Nos vamos al top 19. Y tenemos la pistola predeterminada. Sí gente, la puse en este top. ¿Por qué no nos vamos a mentir? Es útil. Pero cuando digo útil. Es ligeramente útil. Y solo al principio de partida. Y a veces hasta te revientan muy fácil. Aunque la tengas de loot inicial. Y ya sin comentarios de qué tal sirve para la mitad y final de la partida. Es que es inservible. En el top 18 tenemos el fusil de asalto con mira. Mucha gente, incluyéndome, diría que no es tan malo como para estar en el top 18. Y es que es verdad. Y más si tienes control. Porque el spam de L2 es epicardo. Es sabrosongo con este arma. Casi casi parece que lleva Zanebot. Pero su daño no es tan alto. Y su cadencia tampoco lo es. Y el uso entre los jugadores es casi nulo. Casi nunca vas a escuchar un arma tiro a tiro. En el top 17 está el lanzagranadas. Sorpresivamente un arma como esta. Se encuentra en esta posición tan baja. Y es que en mi opinión Fortnite Epic Games la mató. O sea, metió tanto explosivo. Mucho más efectivo que este. Como el arco. Que ya no está en el juego. Pero yo estoy seguro que fue parte de la muerte de este arma. O el lanzacohetes. El clásico. Y el nuevo arma está rotísima. El lanzagranadas de proximidad. Y aparte el rebote de la granada de este arma. Es tan aleatorio. Que mejor agarras otro explosivo. Y no te va a hacer gastar tus cohetes a lo estúpido. Porque ya encontrar cohetes es bastante complicado. Y estarlos desperdiciando con un arma. Que ni siquiera sabes. Si te va a servir. Le vas a hacer daño a alguien. Pues mejor la dejas ahí tirada. ¿No? En el top 16 está la minigón. ¿Qué se puede decir de la minigón? Tremenda cadencia. Y un daño que va de acuerdo a su velocidad de disparo. El problema es que las balas que consume son demasiadas. Y cuando disparas estás muy expuesto. Y tu movimiento es demasiado lento. Ojo que si el enemigo es un poquito malo. Lo vas a explotar en dos segundos. Y para spamear construcciones es muy buena. Pero no creo que valga. Y no creo que puede estar en un top más alto sinceramente. Para el top 15 está la hermana de la pistola. Tenemos a la pistolita silenciada. Y es que su cadencia y efectividad es mucho mayor. El silenciador de primeras ya te ayuda. Eres casi indetectable. Si agarras a los rivales distraídos. Y su daño es bueno. Y por experiencia siento que el Bloom es menor que el de la pistola normal. En su momento, cuando salió este arma estaba chetada. Y me encantaba. O sea, era de mis armas favoritas. Y ahora mismo, pues, no le hago el feo. Me agrada agarrarla cuando no ando de tryhard. Y simplemente quiero pasar el rato en Fortnite. Pasamos al top 14 con el sniper silenciado. El primo del deserrojo. Aquel que bautaron por exceso de snipers. Este sniper, pues, como cualquiera. Te deshace de un tiro a la cabeza. Pero al cuerpo, ¿qué? Le haces 100 de daño, creo que incluso menos. Y muy difícilmente vas a matar a alguien así. La única ventaja que te da es que puedes llegar a ser indetectable. Muy difícilmente. Pero a eso no le veo mucho uso. Porque de ahí que recargas el franco. El enemigo ya se curó. Probablemente ya huyó. La partida ya se acabó. Y ya te ganaron la Victory Ruyul. No sirve. En el top 13 metí dos armas. El fusil tradicional, la M16 creo que es. Y el AK o el fusil pesado, como la gente fina lo llama. Más que nada porque son muy parecidas. Y en el conteo de los votos de la pestaña de comunidad, en los comentarios. Porque sí, gente. O sea, conté todos los comentarios. Fueron más de 400. Ya los vi. Y pues ahí salieron en un empate. Literalmente. Y la verdad ya hay muchas alternativas a estos dos fusiles. O sea, estos tienen mucho bloom. Lo que hace molesta la experiencia de juego. Y que todo sea más suerte que otra cosa. Para el early o a la mitad de la partida son eficientes. Pero de ahí no pasan. Y el AK era una bestia. Pero el nerfeo que le metieron le pegó. Y le pegó duro, eh. En el top 12 tenemos un arma que fue introducida recientemente. El subfusil de ráfagas. Al principio me parecía un arma rota. Y creo que a mucha gente también le parecía. Incluso hay gente que dice que sigue siendo rota. Pero bueno, yo al jugar unas cuantas partidas con ella. Me di cuenta que es un arma más del montón. Y que de verdad no tuvieron que haber sacado los subfusiles que ya había por este. Y es que su dispersión es bastante random. O puedes explotar con ella. O no das ni una bala y te revientan con una escopeta. Porque a mi parecer al, no sé, llevar una drone gun o una escopeta. Pues te va a venir mucho mejor. La deagle o la pistola pesada creo que se llama. Se encuentra en el top 11. Es un arma que ya lleva tiempo en el juego. Y que recuerdos cuando rompía cualquier estructura de un disparo. Y hacías deagle pump y matabas a todo dios. Pero tristemente eso ya no es así. Y es por eso que ha caído en el top. Si tienes una buena precisión y puedes dar unos ricos headshots. Es una bestia. Hace creo que 150 de daño o más. Pero todos sabemos que es prácticamente imposible dar un headshot en cada tiro. Así que sí. Es un arma bastante equilibrada. Pero que muy rara vez se lleva en un loot que asegura partida. Llegamos a la mitad de este top. El top número 10. Y tenemos un arma que tal vez se podría considerar nueva. Y que llegó al juego por la colaboración con John Wick. Estoy hablando del fusil táctico. Un híbrido muy bueno. Un fusil que usa balas pequeñas. Las cuales se consiguen de a montones. Y como dije es un híbrido. Lo que significa que es efectiva tanto de cerca como de lejos. Este fusil se ganó mi cariño. Y es que en ocasiones no tengo problema en regalar un scar a un amigo. Y quedarme el táctico. O incluso tomo el táctico sobre un fusil potente en solitario. Vamos al top 9. Y nos encontramos con un arma verdaderamente OG. La escopeta táctica. Que buenos recuerdos de cuando estaba en calidad morada. Y que cuando empecé a jugar yo era un tremendo bot. Y lo sigo siendo en realidad. Y en vez de la pump. Por cierto una F en el chat para la pump. Pues prefería usar la táctica. No tenía que apuntar tanto. Y podía spamear los tiros por su alta cadencia. De verdad yo veía una táctica y decía. Madre mía voy a ganar esta partida. Pero pues me reventaban enseguida con una pump. Ya después me di cuenta que la pump era mucho mejor. Y dejé la táctica de lado. Pero con este meta pues es una buena opción. Por su daño por segundo. Y por la dispersión que tiene que es lo más parecido a la pump. Que la de combate pues debes de tener un aim. Porque el tamaño de la mira de esta última escopeta es bastante pequeño. Pero créeme que si la sabes usar es bastante letal. Nos acercamos al final y nos encontramos que en el top 8 está el lanzagranadas de proximidad. Aquel usado por Puercotes. Si lo usas no te ofendas please. Tenía que decir algo para el video. Pero por más asco que nos dé usar este arma. No podemos negar que es letal. Quita de 70 en 70 y creo que en su calidad legendaria quita mucho más. Y si te descuidas y por más mínimo que sea el pixel por el que te puedan acertar el tiro. O si no estás en una tortuga cubierto por todos lados. Date por muerto. O bueno, casi muerto. Nos montamos en un cohete para aterrizar en el top 7. Me rifé con esa frase. Y Q de 2000. El lanzacohete es un arma presente desde los inicios del juego. Un cohetazo y 121 de vida fuera. Y no es que tengas que acertar el cohetazo al rival. No amigo. Solo le tienes que explotar cerca y ya está. Y bueno, para tirar construcciones es de lo mejor. Un cohetazo y la construcción de ese tryhard que estaba a punto de reventarte está fuera. Y si no tenía la delta se va directo para la lobby. Lo que sí ten cuidado porque aquí no le ha pasado que dice. Venga, lo tengo en la mira. Le disparas. Te revientas el cohete tú en la cara. Y el que se va para la lobby eres tú. El arma que se encuentra en el top 6 es en mi opinión una de las más infravaloradas del juego. Si por mí fuera esta estaría en el podio. Pero pues no es así. Especialmente en sus variantes legendarias y épicas. Y es el rifle de infantería. Últimamente he hecho el sacrificio de dejar mi fusil táctico o mi scar por este arma. Y pues no me arrepiento. Le metes tiros de 30 a 35 de daño con una buena cadencia. Y si le das en la cabeza, más de 80. O sea, ahí en los comentarios alguien dijo. Una vez le di en la cabeza en el aire a un gay y lo dejé con una contusión cerebral. Díganme que otro arma hace eso. Y es que la verdad no se puede pedir más. No tiene bloom. Y para el spam de L2 es muy buena. Le das casi todos los tiros. Si no acostumbran a usarla, háganlo. Créanme. No se van a arrepentir. Pasamos al top 5 y ya empezamos con las verdaderas bestias. El sniper pesado. El padre de los francotiradores. La madre luchona de las armas a distancia. Este arma es letal. Normalmente vas a aniquilar a tus enemigos de un tiro. Ya sea en el cuerpo y pues en la cabeza. Hace más de 300 de daño. Por si el güey revive de alguna forma, se vuelve a morir. Es que es impresionante. Y para entrar en las estructuras es bastante útil. Destruye cualquiera de un disparo y la gente ni se lo espera. Lo que sí, su sonido es bastante fuerte. Pero, dude. Si usted es re bueno, mae. No se preocuparán que lo escuchen. Si da igual, es que escucharán su disparo y al segundo estarán muertitos. Ay, ay, ay. Tan cerca y tan lejos de entrar al podio. Tan odiada por unos y tan amada por otros. Muchos la querían de vuelta. Otros no la querían volver a ver en su existencia. Pero el destino era inevitable. Y este arma regresó. El subfusil de tambor, o como varios lo llamaron en la caja de comentarios, el cáncer de tambor. Es un arma con una efectividad gigante. Un cargador de 50 balas. Una dispersión adecuada. Y un daño considerable. Hacen que se coloque en el cuarto lugar de este top. Y la verdad, no hay mucho que decir de ellas. Todo conocen su letalidad. Y más los caramelitos. Ellos son unos verdaderos expertos en el tema. Después de una larga lista, llegamos al podio. El bronce. El tercer lugar. Este se lo lleva la pistola de mecha, gente. A quien no le gusta este arma. Tanto a los pros, como a los casuales, como a los caramelitos y como a los trolls. Les fascina esta pistola. DUD, puedes evitar daño de caída si sabes cuándo disparar. Puedes retomar altura en un PVP. Puedes explotar a alguien de un tiro a la cabeza. De verdad, su multiplicador es gigantesco. Y lo más importante, puedes sacar volando a la gente. Da igual si sean amigos o enemigos. Este arma te sirve para sacar unas risas o para sacarte unos clipazos. La medalla de plata es para una vieja conocida. Una vieja confiable. Otra OG. Así es, gente. La Scar. La que por mucho tiempo fue la preferida de todos. La que no te daba una oportunidad para huir. Tantos recuerdos se nos vienen a la cabeza. No solo de este juego. La Scar ha estado presente en muchos shooters. Alguien en los comentarios nuevamente me dijo que la usaba. Más que nada porque le recordaba a las épicas... A las épicas... No sé ni qué acabo de decir. Le recordaba a los buenos momentos que pasó jugando Call of Duty. Pero regresando al Fornite, el arma no tiene casi bloom. Tiene una gran cadencia y un daño realmente bueno. Es eficiente para largas y cortas distancias. Y es una bestia, de verdad. Sin ningún problema, pudo haber estado en el top 1. Pero el arma restante, esa que queda, arrasó como la favorita de muchos. Y cuando digo muchos, son exageradamente muchos en los comentarios. Ahora sí, gente. La medalla de oro. Se la queda un arma muy odiada al inicio de esta temporada. Más que nada porque se presentó como el reemplazo de la pump. Aquella escopeta que quería refrescar el meta y presentar una nueva mecánica en las cortas distancias. La escopeta de combate se ha ido ganando el cariño de la comunidad con el paso de los días. Y me incluyo, yo le tiré demasiado hate. Estuve a punto de dejar Fornite por ese arma. O sea, al inicio yo iba diciendo que ni siquiera podría jugar Fortnite por el resto de la temporada si ese escopeta estaba presente. Y mírenme ahora, yo viciando, consiguiendo victory ruyules a diestra y siniestra. Lo único que necesitábamos era tiempo, práctica y paciencia para darnos cuenta que esta escopeta era una bestia. Gran alcance y precisión. Daño a veces inconsistente, pero cadencia alta, efectiva corta hacia medias distancias. Y también para explotar bots que van en el aire. Es demasiado bueno, es hermosa esta escopeta. Tal vez no te mate de un tiro a la cabeza, pero pues no nos vamos a engañar. Muchos de esos tiros de la ya fallecida pump, que te reventaban de un disparo a la cabeza por más que llevaras ganado el combate. Eran suerte y muy frustrantes. Con esta escopeta debes de tener skill. Y si eres un buen jugador, un tríhard, un tríhard de culito sudado, no tendrás problema en usarla. Así que nada gente, este fue el top, el video del día de hoy. Un top un poquito largo, sinceramente, pero me llevó bastante tiempo. Casi un día entero el estar haciendo desde que hice la publicación hasta que dejé que pasar el tiempo. Para tener bastantes comentarios, para hacerme una idea de cómo iba a estructurar el top. Claramente yo también puse algo de mi parte. Algunas armas las cambié de top porque había cosas que no tenían sentido. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya encantado. De verdad, se lo suelo repetir. Me llevó mucho trabajo y espero que se vea recompensado. Yo sé que ustedes me van a alegrar el día porque siempre lo hacen. Aunque casi no suba videos, yo siempre estoy pendiente del canal y todo el trabajo que hacen mis chavales, mis amigos. Y pues nada gente, recuerden nuevamente que pueden usar el código de creador gorila soviético. Y me pueden seguir en Twitch, twitch.tv barra sovietluigi. Así que nada gente, espero verlos por Twitch. Tal vez haga directo más tarde, tal vez no. Pero ahorita que estoy de vacaciones haré directo diario. Ahora sí, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.